de la palma así que regresaste a matar y me imagino que te pongo la que fue yo cualquier vez que interponga nunca me puede ser mi vida si no me fuiste a matar y me la voy a ser yo la que se interponga y no dispuesta a dudar y el beneficiario con la muerte de Carla sin mancharse no no ahora a pesar de lo cierto que ha estado bien ya no hay o no se va a perder una estatua cuando mañana ese ese es el momento esta respuesta es que que me 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 ¿Por qué me rechazas? ¿Por qué respondes a las caricias con tanta friandad? Bueno, no, no. Disculpame, pero tenemos que hablar. Pues sí, sí, sí. Vamos a hablar, ¿no? ¿Se me toco una copa de lleno? Sí, gracias. No, 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 no. No, 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 no. Eso sucede, enfrentarles una casa a mi tía, gracias. ¿Estás diciendo para darme el gusto? No quiero, ¿qué quieres? Mamá, mamá, quiero que estés contenta. No hay cosas, es un... ¿Por qué no vamos a dar una cuenta de las cartas? No, 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 no. ¿Quiere que la agarre? Esa es patita Esa es patita Y ahora por qué me estás sacando la lengua, eh Me estás sacando la lengua, ¿verdad? Sí Puente con tu tía Tila ¿Sí? Puente con tu tía Tila Puente con tu tía José ¿Quién las trajo? No Te desconozco Yo soy más que mereces Ay, no me hagas eso ¿Qué es lo que querías decirme? Ven, ven Siéntame Ven La verdad me sorprendiste Con mi amor Con mi amor no hay imposibles Ay, ay, ay Que rejezco ¿Sofía? Bueno, ven Con permiso, tía Ven ¿Encrimamos? No Ven ¿Puedo? Ven Perdona Ven Son yêu Ven No Ay, eh Son juzgas La muestra de la vaina, la marisa ya puso ahí. La muestra de la marisa, la muestra de la marisa, la muestra de la marisa. La muestra de la marisa, la muestra de la marisa, la muestra de la marisa. La muestra de la marisa, la muestra de la marisa, la muestra de la marisa. La muestra de la marisa, la muestra de la marisa, la muestra de la marisa. La muestra de la marisa, la muestra de la marisa.